El segundo avión bombero más grande del mundo llegó a Bolivia desde Rusia. El avión Yusin tiene una capacidad de transportar 50.000 litros de agua y tiene un tamaño de 47 metros a comparación del supertánker que mide 74 metros. Este avión tiene la facilidad en las zonas montañosas y la destreza de aterrizar en pista sin pavimento. Para bajar toda esa agua se necesita unos minutos, unos dos minutos, tres minutos. Para cargar dos horas, entonces unos dos o tres vuelos por el día me parece que pueden hacer. La tripulación en este caso, bueno aquí hay dos tripulaciones, cada una de diez personas. La tripulación sí es diez personas, pero en el aire me parece que no son al mismo tiempo todos. Porque hay técnicos que tienen que funcionar aquí en el terreno y más o menos cinco o seis personas ahí arriba. El presidente del estado informó que se incrementó a más de mil focos de calor con mayor incidencia en los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías y Charagua. El segundo avión más grande del mundo operará en la Chiquitanía y la zona se determinará en el Comando de Emergencia Ambiental. He acabado de recibir al avión Iliuzin de Rusia y esta es una verdadera cooperación, pero que sepa la población boliviana mediante ustedes, mediante la comunicación, que es una cooperación. El estado solo está pagando los gastos operativos, no es sin alquiler. Y saludo a esta gran cooperación del hermano presidente, a Vladimir Putin, su gobierno y al pueblo de Rusia. La próxima semana el presidente se reunirá con los interculturales, empresarios y alcaldes afectados por los incendios. Trabajadores del agro, debatir cuál, cómo, vamos a prepararnos para post-incendio. En la subsiguiente semana vamos a convocar a autoridades, sean alcaldes, números departamentales de Santa Cruz, concejales, asambleístas, que tienen que ver esas zonas afectadas por el incendio, también debatir conjuntamente. Gracias por ver el video.